Ayer me levanté muy triste y me pregunté mis amigos dónde están Pero me acordé que nos seguiste, que con nosotros tú siempre ibas a estar Y no te miento, cada momento yo me impaciento y llega como el desaliento Y no te miento, cada momento yo me impaciento y llega como el desaliento Pues no estoy solo o está conmigo, no está solo o está contigo En las buenas y en las malas él siempre está Y no estoy solo o está conmigo, no está solo o está contigo En las buenas y en las malas él siempre está Cuando, cuando era bonito, el panorama todos son exquisitos Todos te aman, nadie te pelea, nadie te reclama, nadie habla mal y nadie te difama Pero si falla, rápido te pone en la raya, contado con los dedos quien te tira la toalla No andamos solo o en esta batalla, al estar con nosotros y nuestra fe no desmaya Tu amor nos sopla como el viento y sé que solo no vamos a estar Pues no estoy solo o está conmigo, no está solo o está contigo En las buenas y en las malas él siempre está Y no estoy solo o está conmigo, no está solo o está contigo En las buenas y en las malas él siempre está En medio de la crisis Conmigo tú estás El camino está difícil Conmigo tú estás La montaña está alta Conmigo tú estás Muchas cosas me faltan Pero conmigo tú estás En medio de la crisis Conmigo tú estás El camino está difícil Conmigo tú estás La montaña está alta Conmigo tú estás Conmigo tú estás Muchas cosas me faltan Pero conmigo tú estás Y no te miento Cada momento Yo me impaciento y llega como el desaliento Y no te miento Cada momento Yo me impaciento y llega como el desaliento Pues no estoy solo o está conmigo No está solo o está contigo En las buenas y en las malas él siempre está Y no está ahí solo o está conmigo No está solo o está contigo En las buenas y en las malas él siempre está Y es que él prometió que iba a estar cada día de nuestras vidas con nosotros CK No está solo No estoy solo No estamos solos Él está con nosotros Yeah Amor real Jam El Soprano El Soprano El Soprano Y la llave Funtilla El Soprano Un manners Gracias por ver el video.